Bueno, sí, hoy se conmemoran los 25 años de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, entonces nos pareció un buen momento como para salir a la calle a reclamar y a declamar por los derechos de nuestros niños. Les cuento un poco que durante todo el año en el CCI, en el Centro de Cuidados Infantiles, conjuntamente con María Elisa Aladuce, que es la directora del centro, programamos una serie de encuentros mensuales donde trabajamos con los padres de los niños del CCI los derechos del niño. Entonces fuimos a medida, a lo largo del año, fuimos trabajando los 10 derechos de los que habla la Convención para que los padres puedan conocerlos, transmitirlos a sus hijos desde niñitos, desde chiquitos, para que los niños sepan cuáles son sus derechos y no solamente que los adultos los protejamos, sino que ellos puedan valer sus propios derechos. En esta oportunidad y para darle cierre a todo el trabajo del año, propusimos hacer una caminata donde los padres, conjuntamente con los niños, fueron llevando un cartel con cada uno de los derechos por el pueblo. Bueno, fuimos a la plaza y volvimos. Después compartimos un momento ahí en el CCI. Sí, la verdad es que es urgente y es preocupante el tema, Ignacio, porque la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia se encarga de todo lo que son medidas excepcionales que el municipio y las instituciones no podemos tomar. Nosotros podemos trabajar desde la prevención, pero para lo que son medidas excepcionales tenemos que contar con este organismo que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Juzgado, Tribunales, o sea, es trabajo en red. La verdad es que, y lo digo a título personal, a veces nos sentimos un poco solos en ese sentido porque se nos termina el campo de acción, el campo de intervención y la verdad es que es bastante complejo porque los problemas sociales no esperan, ¿sí? Hay muchos problemas que hay que resolver hoy, no podemos dejarlo pasar. Yo a título personal creo que entre todos podríamos ver cuál es la mejor manera de empezar a resolverlos, no para echar culpas, sino para que se empiece a tomar cartas en este asunto, ¿sí? Los problemas se resuelven en el lugar, no hay otra forma de resolverlos, a veces somos pocos, a veces no funcionamos en conjunto y bueno, y todas estas cuestiones hacen a que, en este caso los niños, pero bueno, es más abarcativo el tema, pero en este caso los niños se queden muchas veces al margen de todo esto que pasa, ¿sí? Exactamente, nos está pasando lo mismo, algo de lo que hablamos siempre, terminamos quedando con algunas patas rotas del sistema y la verdad es que es complejo porque uno hace hasta donde puede, muchas veces hace más de lo que puede o se mete en ámbitos que no debería, pero bueno, creo que también es un buen momento como para pedir o para reclamar, que no solamente nos pongamos nosotros en movimiento, sino todas las partes a las que les corresponden, ¿no es así?